Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, pues sabéis que me encantan las navidades Me encantan los vlogmas, estoy todo el año dando la turra con los vlogmas Y bueno, este año las cosas han venido, pues sin darnos cuenta Yo, como lo digo Pau, no sé por dónde poner la cara Porque es que sé que me vienen tortas Porque han venido muchas cosas muy rápido Algunas buenas y algunas pues muy malas Pero bueno, desgraciadamente hay cosas que no están en nuestro control Y pues no, las he podido ya no controlar Sino que ni siquiera sé cómo manejar, cómo me afectan O cómo las puedo llevar, en fin, un trope, no sé Los que estáis al tanto de la situación sabéis que estábamos viviendo en Seattle Y en cosa de una semana nos mudamos a Los Ángeles Todavía no habéis visto los vídeos de esa mudanza Porque mientras todo esto pasaba Tenía a una persona que quedó mucho muy malita Y bueno, pues esos días fueron muy montaña rusa Porque se juntaron noticias buenas como la green card O que nos mudábamos a Los Ángeles Evidentemente con esta noticia que ya por sí sola era muy esto Y pues eso, el mes de noviembre ha sido un mes de montaña rusa Dejé de subir vídeos, luego volví a subir vídeos Confié con todo mi corazón y recé Y de verdad que confié un montón en que las cosas iban a salir bien Aun y cuando yo estaba sufriendo un montón Porque evidentemente pasar esto lejos de mi familia Verdad aquí tengo a Pau y a Gigi Pero pasar esto lejos de tu casa Pues como yo digo Sabéis que si ya es muy malo y muy doloroso Esto solamente lo hace un poquito peor Un poquito más sufrío Y bueno, no me quiero enrollar con este tema Pero eso, como para poneros en contexto A los que seáis nuevos O a los que os hayáis perdido los últimos vídeos El caso es que durante el mes de noviembre En un plazo de una semana he perdido a dos familiares Uno de ellos podía habermelo esperado Pero otro de ellos no El que no me esperaba además Es una persona a la que yo estaba muy unida También ha sido la primera pérdida grande en mi vida La primera pérdida de una persona Pues eso, a la que estoy muy unida Y a la que quiero muchísimo, muchísimo Pero sobre todo eso, porque quieres a más gente Pero es que esta persona, pues Tanto yo como mi familia estamos muy unidos Y eso, no esperártelo Que no te ha dado tiempo a ver que una persona está enferma Y que no solamente no te da tiempo Hacerte la idea de que puede morir Sino que no te da tiempo Hacerte la idea de que está enferma Entonces han sido como muchas cosas Que la mente Aún hoy, después de muchos días Sigo sin dar crédito, ¿no? Y bueno, pues en un principio decidí que no iba a hacer vlog más Decidí que le habían dado por saco a todo Evidentemente hundida en el dolor y en la desesperación Y en muchos sentimientos que me ha sido muy difícil controlar Y aceptar todo lo que os podéis imaginar No quiero entrar en muchos detalles porque soy muy sentía Y al final siempre acabo llorando Entonces quiero hacer esto lo más light posible Para transmitiros el mensaje que os quiero transmitir Sin irme mucho por la rama Después de unos días muy en la mierda, ¿no? De haber tocado fondo Y de, pues, de dejadez física y emocional Conmigo misma De cortar comunicaciones con todo el mundo Porque no quería saber nada de nadie De haber estado muy mal Empecé como, pues, eso A ducharme, a vestirme A intentar entrar un poco en rutina A escuchar a las personas que... Sí, a Pau A Rebe Cuando ya empecé a hablar con mi familia de nuevo Pues a mi familia De que, pues, eso Que coger rutina Y intentar estar bien es lo mejor Y para mí mi rutina es grabar y editar vídeos Lo que pasa es que evidentemente Editarlo me puede distraer Pero grabarlo hay días que me cuesta muchísimo Porque al final es poner mi cara Y poner mi vida y mi tiempo en esto Y es muy difícil eso Porque también creo que a nadie le gusta Encender la tele y ver a una persona triste No sé si me estoy explicando Me estoy yendo por la rama Pero que también siento ese miedo dentro De que, por una parte Quiero hacer vídeos para entretenerme Y porque me hace mucha ilusión Y porque sé que volver a mi rutina Sobre todo hasta que vaya a España Dentro de dos semanas Que ya tenemos vuelos Es otra cosa que no había contado por aquí Necesito mantenerme lo más estable posible Porque si no es que Eso no puedo estar dos semanas Dándole vuelta a la cabeza Los easy me han hecho mucho daño Y los... El enfadarme conmigo misma Viviendo lejos también he experimentado Una culpa que me pesa mucho Son muchos sentimientos que no sé explicar Y que bueno Me gustaría aprender a controlar Al menos hasta que esté cerca de mi familia Y una vez que entro De mi ámbito familiar Y esté cerca de la gente que quiero Supongo que ya pues será otra historia Y aunque siga doliendo Supongo que también No lo sé Supongo que ayudará Tengo la esperanza Al menos de que Eso me ayude Y que me alivie Y me reconforte un poco Así que bueno Aquí estoy Con lo que van a ser Los vlogmas de este año No puedo prometer Que voy a subir vídeo Todos los días Mi intención es que sí Porque aparte tengo el colchoncito De vídeo atrasado Entonces los días que sienta Que no tengo ganas O que no quiero grabar O que esto Tengo como Pues todo lo que os quiero enseñar Y que sé que tenéis muchas ganas de ver Porque me lo preguntáis mucho por Instagram Que es la mudanza de Seattle a Los Ángeles Y también pues eso La casa Todo lo que tiene que ver con la mudanza Un montón de cosas ¿no? Básicamente todo el tiempo que ha pasado Desde que nos mudamos hasta ahora Entonces pues eso Yo voy a ir subiendo vídeos Que no van a ser vídeos grabados en diciembre O sea no van a ser vlogmas tal cual Pero la idea de esto es subir vídeos cada día Y a mí al final me encantaba esa conexión Que se creaba pues eso Todos los días vídeos Todos los días comentarios De verdad que los que me conocéis Sabéis que disfruto muchísimo de esta época Así que creo que no solamente El tenerme entretenida haciéndolo y editándolo Sino que Tener la distracción de leeros cada día Y tener la distracción de Tengo que subir el vídeo Tengo que hacer esto O sea como que me va a mantener muy ocupada Porque los vlogmas En cualquier año Son algo muy challenging ¿no? Para quien los hace Son muy... Que retan mucho Porque tienes que grabar Tienes que editar Tienes que hacer miniaturas Tienes que subir Tienes que contestar comentarios Tienes que preparar las cosas para Instagram O sea como que absorbe mucho tiempo Y sé que es el motor Para mantenerme entretenida Ocupada Y distraída Estas dos semanas Así que bueno Espero que veáis estos vídeos Con muchísimo cariño Que me perdonéis Si no Los hago tan bien Como debería hacerlo O si no los hago En la misma línea Que otros canales O si no los hago En la misma línea Que mi canal El año pasado Van a ser vídeos Muy especiales Por todo lo que digo Por la mudanza Por el cambio que suponen Y también porque tienen Mucho esfuerzo Mucho tiempo Y mucho mimo detrás ¿no? Principalmente por Como los he vivido yo O como los estoy publicando yo Así que eso Espero que los veáis Con muchísimo cariño Se me cae el moco Os mando muchísimo ánimo A los que estéis En una situación Triste o dolorosa A todos los que vayáis A pasar una Navidad Diferente Un poco más difícil Muchísimo ánimo Os mando Todo el cariño En el mundo A los demás Os deseo Una feliz Navidad Que mañana Empiezan los vídeos De mudanza A los ángeles Estamos cerca De ser 20.000 En el canal Bueno todavía Quedan como 900 Y algo Pero para mí Es ya muy cerca Me hace muchísima ilusión Así que si no estáis Suscritos al canal Por favor Suscribiros Que para mí Significa No puedo Explicaros Lo que significa Y nada más Que yo os mando Un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Que va a ser muy pronto Mañana A la misma hora En el mismo sitio Aquí os espero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!